Y a bailar todo, Obregón muchachos ¿Qué te buscas si ya no me quieres? Bueno, 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 Vichel ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste, se leen mil brazos Ahora en sueñosas me dejas morir ¿Y las mujeres cómo cantan esta canción? Sabes bien que mi vida es tu vida Que ya tienes, vencí Si me niegas tus besos de cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas yo Que te quiero y él no sabe Dios Si con besos es que son ajenos ¡Ay! ¡Qué bonito canto el muchachos! ¡Ven! Que te libre estar seis días abajo Que saber que me estás engañando Todos parejitos, Obregón ¡Ven! A ver si es cierto que sé Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo De tanto dolor No te vayas mi amor Te lo ruego Que te quiero y él no sabe Dios Si son falsos es que son ajenos Que mi hija la muerte Que mi hija la muerte nos lleve al mundo Y el aplauso para todo el público